Vamos a leer aquí, vemos a este chico con esta mirada y esta frase, dice No eliges a tus padres, ni a tus hermanos, y tampoco a tus hijos. Dice que nos escuchamos muy bajito, vamos a ver ahí de nuevo. No eliges a tus padres, escríbanos, escríbanos si nos están escuchando bien. De nuevo, digo de nuevo. No eliges a tus padres, ni a tus hermanos, y tampoco a tus hijos. El único miembro de la familia, señor, mire, que eliges, dice, es tu esposo. Así que hazlo bien. Por favor, hazlo bien. No eliges a tus padres, señores, ciertamente nosotros no elegimos a nuestros padres, nosotros no elegimos a nuestros hermanos, nosotros no elegimos a los hijos. Por ejemplo, miren, yo estoy embarazada. La amamos como es, pero no la elegimos, no sabemos como es. De hecho, ni siquiera, siempre decimos cómo será su carita, cómo será esto, cómo será lo otro. Yo siempre digo, ojalá que sea tan hermosa, simpática, carismática, divina. Pero bueno, lo que sí nosotros podemos elegir es nuestro esposo o nuestra esposa. Y eso tenemos que hacerlo bien, señores. Por eso este programa. En otras palabras, lo único que tenés que elegir es esto. Así que ponete la pila, ponele onda, hace las preguntas, fíjate bien. Exacto. Y después sí, decidí. Pero no te decías así como a lo loco, apresurado, tirándote a la pileta. No, conoce a la persona, hacele todas las preguntas que puedas, sí. Vamos a hablar de este proceso de amistad. Hoy tengo el cuadro que este lo debía de la semana pasada. Claro, porque lo ideal es una vez en la vida que lo vas a hacer, entonces lo tienes que elegir bien. La idea es que podamos elegir bien, ¿ok? Vamos a ver esta otra imagen. Hay otra imagen que nos habla, no en el caso de un hombre, y esto es indistinto, ¿no es cierto? Si bien seleccionamos una imagen de un hombre o de una mujer, pero se aplica a ambos sexos. Cuidado con esto, no pensemos que solo le pasa al hombre o a la mujer. Fíjate lo que dice. Cásate con un hombre que tenga metas en la vida, metas, que quiera llegar a algún lugar, que tenga proyectos, que tenga sueños, que tenga aspiraciones, que te cuente lo que quiere hacer y que vos quedes ahí como ¡ay, qué lindo todo lo que sueña! Quiero acompañarte, ¿sí? Porque decía esto, lo sacamos de Facebook, que hoy me gustó, y dije, lo vamos a poner también. Dice, porque borracho, mentiroso, sin mujer y ego, te lo encuentras en cualquier parte. Es cierto, sí. Hay hombres que no tienen mucha claridad en la vida y que viven en determinados pecados o viven un sinsentido, de alguna forma. Pero ojo, que no solo se aplica a hombres o a mujeres, ¿sí? Cuando pensamos que tienes que elegir a alguien, la única persona que vas a elegir es la que te vas a casar, aplica a hombres y mujeres, y aquí también. Cásate, yo podría decirlo, con una mujer que tenga aspiraciones, que tenga sueños, que le guste trabajar, ¿sí? Que no le dé así como cosita, como, viste, brotes de alergia cuando decís la palabra trabajo, ¿sí? Que se anime a remangarse y a decir, bueno, trabajemos juntos en este proyecto. Esos son los temas que vamos a tratar hoy. ¿Y por qué lo tratamos? Porque en la mayoría de las páginas que busques del Google, como buscador, si tenés ese, y pones problemas o causas de divorcio, problemas que llevan al divorcio, te vas a encontrar con varios temas, de los cuales en la mayoría de las páginas está el tema de finanzas. Sí. El dinero es uno de los temas más problemáticos en gran cantidad de familias, y hay otros, pero bueno, el tema de hoy es muy candente. Así que hay una serie de preguntas y vamos a empezar a trabajarlo. Aquí arriba tenemos nuestro tema, trabajo y finanzas. En este día de hoy, en esta noche tan hermosa, de eso es que vamos a estar hablando. Señores, esto está terrible, así que ya ustedes saben, y recuerden, como siempre le decimos, estas preguntas, no es que usted va a agarrar a la persona y le va a decir, siéntate ahí, ven, o sea, no, no, no. Trate de que sea en un momento tranquilo y relajado. Sé sutil, sé sutil. Y preguntáselo así como quien no quería el tema y le decís, ¿te gusta trabajar? ¿Por qué no tenés que hacerle la pregunta para que la persona se prepare? Porque si se prepara, ya vas a ver la respuesta de antemano y te va a decir muy seguramente lo que vos querés escuchar, que quizás no es la verdad absoluta de su corazón. Claro, como muy mecánico y no, no es la idea. A ver, empieza usted. Bien, la primera de las preguntas, ¿qué tiene que ver con esta capacidad? Si la tienes o no, la posibilidad, ¿puedes dejar los problemas laborales en el trabajo y no llevarlos a tu casa? O sea, en casa yo quiero verte a ti, pero no sé si puedo verte a ti o a la maestra. Claro, porque soy maestra, ¿verdad? Pero creo que es una pregunta bien difícil, como yo le decía a Raúl, porque señores, porque las mujeres generalmente, hay un libro que dice que los hombres son como lo guapo y la mujer como lo de paguete. ¿Cómo así? Los hombres son como los guapos. No, son como los guapos porque ellos tienen la capacidad, o sea, ustedes los hombres tienen la capacidad de trabajar, de tener en su mente, por ejemplo, trabajo, escuela, amigos, tal, tal. La mujer es paguete. Ah, y se mueve por las formitas cuadraditas que tienen. Claro, cuadrados y que están separados. No, mi amor, sino que los hombres generalmente pueden separar más fácil los temas del trabajo. La palabra técnica es compartimentados. Y bueno, pero para que la gente lo entienda, bebé. Como cuadradito. Son como los guafos que pueden separar fácilmente las cosas, las mujeres no. Somos como la pasta, los espaguetis, que estamos todas entremezclados, mezclamos el trabajo, las emociones, la familia. Entonces, es muy importante estas preguntas realmente porque, como tú dices, es bueno cuando tú llegas a la casa, recuerden que es un matrimonio. Cuando somos novios, chao, tú te vas a la tuya, yo me voy a la mía. Pero cuando nos casamos, estamos juntos en el mismo hogar. Entonces, si yo llego todos los días estresada, hablándote mal de los niños, o que se portaron mal, o que me pasó esto, que me pasó lo otro, no está mal comentar cómo fue mi día. Pero tampoco como que desplayarme y desahogarme contigo. Es verdad, porque hay personas que llevan los problemas que tienen en el trabajo a la casa y le hacen pagar el precio a la familia. En este caso, nosotros todavía somos dos. Esta semana llega mía, todavía es bebé. Pero algunas veces cuando hay niños en la casa, papá o mamá llegan alterados de las cosas que pasaron en el trabajo. Claro. Que la familia no tiene la culpa de nada. Entonces, por eso la pregunta, ¿tenemos la capacidad? Y creo que sí, sí, tenemos la capacidad de poder dejar eso de lado. Se le hace más fácil, señor, y a los hombres. Ustedes saben ese tema de poder dejarlo de lado. Pero la mujer, yo creo que tenemos que, nosotros las mujeres tenemos que trabajar en eso. Es algo que definitivamente tenemos que trabajar. Porque muchas veces se nos complica. Y si, por ejemplo, vamos a cenar o algo, a veces la mujer es como que el hombre quiere hablar del romanticismo y de nosotros dos. Y nosotras metemos siempre como el trabajo. Y es como que, oye, ¿verdad? Dios, ayúdanos. Bueno, a ver, esta pregunta es tan interesante. ¿Cuántas horas quisieras trabajar en la semana? Bueno, el ideal sería tener una pensión, una jubilación, una renta. Una transferencia. Exacto. Pero no, pensemos que en una semana laboral normal es de 40 horas. Ahora bien, hay proyectos en la vida que nos demandan un poco más de esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, es la persona con la que piensas casarte, ¿no es cierto? Siempre pensamos en eso, noviazgo apuntado al matrimonio. Bueno, esa persona quiere trabajar pocas horas, quiere trabajar lo normal o está dispuesto a trabajar más. Hubo momentos en la vida que yo tenía dos o tres trabajos, pero eso era por objetivos puntuales y entendía que no iba a sostener eso, no podría sostenerlo por mucho tiempo, pero sí tenía la disposición y sobre eso trabajamos. Si la persona con la que estás planeando un matrimonio tiene la capacidad o la proyección de que hay que trabajar y quizás en algún momento hay que trabajar más para conseguir una meta. Claro, por ejemplo, el tema de la mía extra. Siempre, las personas que siempre queremos como mejorar en nuestro trabajo, en nuestro empleo, en las cosas, siempre tratamos de buscar algo más. En mi país se le llama eso picoteo, en el que yo tengo mi trabajo formal, pero también puedo hacer un trabajo informalito. Tengo, qué sé yo, doy una clase de canto, doy una tutoría por un lado, tengo una salita de tarea por otro. O sea, trato siempre de buscar la manera de poder adquirir más ingresos para mejor, señor. Y en Argentina a eso se le hizo una charla. Sí, eso sería como un trabajito extra, sí, que puede ser el fin de semana o a la noche o un día feriado. Pero más que nada apuntamos a pensar, la persona con la que pensás casarte, ¿está dispuesta a trabajar varias horas? Son de esas personas que tienen la conciencia de no, tengo que ser responsable en ese trabajo. Vamos a hacer más preguntas. O realmente como que me conformo ya con este trabajo que yo tengo y ya. O sea, por eso hacemos la pregunta. Claro. A ver. La siguiente. Si tuvieses que renunciar a un trabajo, ¿cuáles podrían ser las posibles razones para que digas no quiero trabajar más? ¿Soy yo que no? Sí, porque habí en total anterior. Bueno, señores, qué sé yo, es una pregunta como muy personal, porque puede ser que haya un tema que a mí, digamos, no me agrade y que otra persona diga, no, pero para mí eso no importa, yo puedo sobrellevar eso. Qué sé yo, señores, si yo veo que el trabajo es algo, no es que yo decía, me están demandando mucho trabajo, no quiero trabajar tanto, voy a renunciar, o comienzo el trabajo, y al otro día digo, ay, no, realmente, pero hay que esperar, me están dando mucho trabajo, me están demandando mucho. No, señores, o sea, eso no es una razón para no renunciar. Ahora bien, si te están, por ejemplo, en mi caso, yo, ¿qué diría? Si me están proponiendo algo inadecuado, si me están diciendo que yo tengo que hacer tal cosa y yo sé que está mal, si hay un soborno de por medio, si hay un peligro que yo veo que atenta a mi vida y a la de mi familia y a mi integridad, o sea, señores, claro, ahí yo creo que yo diría, no, yo renuncio a esto, porque la verdad es que no, porque ciertamente muchas veces uno, como les digo, acepta un trabajo, pero siempre hay sorpresas en los trabajos, porque no siempre uno conoce perfectamente el lugar donde uno va. O sea, en mi caso es diferente, porque en mi caso yo trabajo en el área de educación, o sea, yo trabajo en el área de la formación de las personas, o sea, creo que es un poco diferente, pero hay veces que hay trabajo que uno dice, oye, me te encuentras con esas sorpresas, y yo diría, bueno, no, si hay algo que va en contra de mi integridad y de mi familia y de mi vida, de mis principios, pues entonces yo lo considero y creo que sí, que yo renunciaría. La pregunta apunta a esto, ¿no? Que si la otra persona te dice, sí, mirá, porque la verdad me cansé, perdón, cualquier persona se cansa en el trabajo, no, es que me exigen mucho, es que eso también pasa en muchos trabajos, es que tengo un supervisor o un jefe muy exigente, eso pasa en muchos trabajos, entonces, si está dispuesto a renunciar por eso a este trabajo, quizás, o esté casado, o tengas hijos, esté esa persona también pensando de la misma manera, y quiere renunciar a uno, quiere renunciar a otro, cuidado. Y eso trae mucha inestabilidad, señores, porque en cualquier momento el esposo, ay, no, ya yo no tengo trabajo, no, renuncié, porque realmente no me gustaba tal cosa. O sea, no, no era así. De hecho, si tenemos un proyecto en conjunto, de alguna manera sería un compromiso, aportamos juntos para ese proyecto y uno de los dos, si se baja renunciando, es como una falta de respeto también al otro. Claro, a ver, usted pregunte, porque soy yo, ah, ¿cuántas veces has cambiado de trabajo? ¿Por qué yo tengo que preguntarle eso a la persona con la que yo me quiero casar? ¿En cuánto tiempo? No sé, en el último año, en este último año. Bueno, la respuesta problemática sería, he cambiado por lo menos cuatro o cinco veces de trabajo, ¿no es cierto? Porque, y la inestabilidad, o sea, la responsabilidad, de hecho, esta es una pregunta que se hace en las entrevistas laborales, ¿sí? Cuando vas a buscar trabajo y está allí la persona de recursos humanos, te plantea, ¿cuánto trabajo tuve en los últimos tres años? Exacto. Y vos le decís, bueno, tuve catorce. O sea, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que en uno el jefe era malo, en otro el supervisor era exigente, en otro me quedaba muy lejos, en otro me hacían levantar muy temprano. Ahí hay problema. O sea, obviamente, si la persona te comenta que en los últimos años no ha logrado una estabilidad laboral, confiable y respetable, eso también es una señal de alerta. Por ejemplo, en muchos países te van a pedir de alguna manera para sacar un crédito, una cuenta bancaria o para cualquier tipo de préstamo, ¿cuánta antigüedad tiene? Exacto. Eso habla de la vida responsable de ese hombre o esa mujer maravillosa con la que te querés casar. Sí. Así que si la persona te dice, cambié muchas veces, es como a una luz. Oh, oh, ok. Claro, porque realmente, señores, nosotros tenemos que estar con personas que, o sea, lo ideal es que usted esté con una persona estable. O sea, imagínese que se casa con esa persona y muchas veces las mujeres, vuelvo con lo mismo con las mujeres, porque generalmente las mujeres dicen, no, nosotros lo cambiamos, yo no cambio a él, tú a ver que cuando él se case conmigo él ya va a tener su trabajo estable, el que no es que, señores, no, nosotros no cambiamos a nadie, el único capaz de cambiar el Espíritu Santo, y si tú quieres que te cambie. O sea que, la verdad es que es muy fuerte. Es una pregunta importante, ¿cuántas veces ha cambiado el trabajo? ¿Cuántas veces ha perdido el trabajo? Eso te va a ayudar. Recuerden, no es una lista que tenga que ser así, no, se hace en momentos indistintos, que estás conmigo, mientras paseás, mientras ves un helado, mientras ves una película, ¿sí? Pero vas anotando. Exacto. Siguiente pregunta, ¿sí? Usted. A mí, ¿qué aspiraciones tienes en la empresa donde estás trabajando actualmente? Es bueno hacer esta pregunta, señores, porque esto te ayuda a ver la proyección que tenga la persona. Recuerden en la semana pasada que estábamos hablando, y creo que fue también, no sé si, recuerdo si fue en Hogar Inicial o en, creo que fue Hogar Inicial, me parece, donde hablábamos sobre las personas emprendedoras, las personas que tienen como un deseo de superación, o sea, si tú le haces esta pregunta a la persona, la persona está como que, no, yo estoy bien en este puestito que yo tengo, aquí me quedo cinco años más, diez años más, ya, yo muero aquí, o sea, como que tú, no va a ser como tan interesante, señores, porque la verdad es que es importante que la persona en su vida tenga deseos, tenga anhelos, tenga sueños, tenga deseos de superación, siempre se puede mejorar, siempre se puede adquirir nuevos conocimientos, siempre yo puedo escalar, no necesariamente me tengo que quedar en un cargo, o sea, yo puedo tener aspiraciones en el trabajo donde yo estoy, ciertamente hay trabajos, y eso se da mucho, hay empresas que son familiares, y en esas empresas familiares es difícil uno como escalar, porque el que siempre va a ser el supervisor es el hijo del dueño. Sí, son los relacionados con la familia. Entiendo, entonces, si pasa eso en la empresa, si el muchacho con el que tú estás dice eso, o sea, está en esa situación, perdón, es como entendible, tu querer, y aún así tú puedes tener tus aspiraciones, puedes hasta irte a otra empresa, o sea. Claro, más que nada apunta a pensar, la persona con la que quiero estar toda la vida, es una persona conformista con lo que tiene, o una persona que está soñando aún con que puede crecer, aunque la compañía no sea, no sé, Google o Microsoft o Google, perfecto, no es esas que vas a ganar fortuna, pero donde está, en esa pequeña empresa, en ese pequeño comercio, ¿estás tratando de pensar en algo más todavía, o está bien ahí, no es cierto, una persona chata, una persona conformista? Y bueno, la próxima pregunta correspondiente dice, ¿qué pasos estás dando en función de esa meta? Porque si la persona te dice, sí, yo tengo aspiraciones en la empresa donde yo estoy en día, bueno, entonces, ¿qué pasos tú estás dando? Bueno, por ejemplo, estoy en una empresa, hipotética la respuesta, pero estoy en una empresa, en una sección como operario, pero yo puedo llegar a pensar en ser supervisor de esa área, puedo llegar a ser un gerente de algún área en algún momento, puedo llegar a ser un encargado de área, para eso voy a tener que estudiar algo, voy a tener que esforzarme haciendo como un curso extra, una nivelación, algo de superación, o por otro lado, hacer el esfuerzo, como decía, que era hace un momento de la milla extra, que significa que cuando mis supervisores perciban en mí interés en crecer, van a observarlo a través de mi empeño en la tarea que estoy haciendo, o sea, conocí a uno de los chicos que estaba en una de nuestras iglesias, llegó a una empresa del gobierno hace muchos años, y el promedio de carpetas que manejaba cada persona era 6, 7 carpetas en todo el día, él llegó y dijo, Raúl, pastor, se puede hacer hasta 10, 12, 15, y le dije, bueno, hacelo de a poco, porque te van a matar, claro, él llegó y al otro día quería hacer 15, todo el personal era mediocre y él sobresalía mucho, y eso también te puede generar problemas, pero si esa persona dice, bueno, todos hacen 6, yo puedo hacer 8, habla bien de vos, y eso es un paso para pensar en el progreso dentro de la compañía, pero eso se refleja en muchas áreas de la vida. Exacto, perfecto. A ver, la siguiente pregunta. ¿A qué edad le tocó trabajar por primera vez? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿En qué momento de la vida? Bueno, mi primer trabajo fue en un preescolar, porque bueno, ¿a qué edad? A los 18 años. Cuando yo comencé a estudiar mi carrera de licenciatura de educación inicial, bueno, también a la par, porque también eso estábamos comentando, que muchas veces hay carreras, señores, que la verdad es que no te permiten trabajar en el momento igual, como simultáneamente. Por ejemplo, medicina. Que tú de medicina no puedes ponerse a trabajar, señores, porque es que es demasiado trabajo, o sea, es demasiado, no te permite realmente en el momento hacerlo. Pero, por ejemplo, en mi carrera, educación es muy fácil, porque en la mañana tú puedes estar trabajando en el preescolar y en la tarde-noche estudias, que era en mi caso. Y bueno, es importante esta pregunta, señores, porque la verdad es que ustedes saben que muchas veces hay, como dicen en mi país, hay hijos de mami y papi, o sea, que son estos hijos que le dan todo, que le dan todo, que ellos tienen de todo en su casa, y tú te pones de novio con una muchacha así, que todavía tiene 25 años y nunca en su vida dio un palo, nunca en su vida trabajó. Entonces, dime, linda, ¿entiendes? O sea, por eso es esta pregunta, porque es muy importante que la otra persona haya tenido conocimiento por lo menos, aunque sea en la empresa de su papá, porque también pasa eso. No, mi papá tiene una empresa y yo voy de vez en cuando. Pero es importante que la persona tenga esos deseos de trabajar, esos deseos de superarse, de aportar algo a la sociedad, ¿entiendes? En esta época particularmente hay estudios sociológicos acerca de los millennials, y quizás si estás viendo este material, entres en ese rubro, ¿no es cierto? En esa forma de catalogar la humanidad. Pero hay un problema con algunos de ellos, ¿no? Ustedes. Sí, porque no soy miguelio todavía. Claro, pero es el tema de que vivo en la casa de papá y vivo mantenido por papá y mamá. Exacto. Entonces, si estás de novio o de novio con alguien que vive en casa de mamá y papá, mantenido toda la vida por mamá y papá, es algo para pensar cómo vamos a manejar el proyecto de vida juntos cuando ya no vivamos con mamá y papá. Claro. A no ser que él te quiera llevar a su casa y vivir con tus sueños. Que no es recomendable para nada. No, por favor. A ver, ¿qué opinas sobre el diezmo y las ofrendas? Que es un tema muy interesante y muy espiritual. La verdad. La verdad que sí, muy interesante y muy espiritual. Hay gente que le gusta evadir ese tema, pero a lo mejor también le da cómo ven, Luis, hablas de ese tema. Bien, o sea, pensemos que este material no puede ver personas que no hablan de la iglesia, entonces no tienen ni idea de esto y está perfecto, pero las personas que asistieron de niños, jóvenes, alguna vez a la iglesia o adultos, saben hacerle las ofrendas y no tienen un problema en aportar y en dar para la obra de Dios. Eso es ofrenda. Exacto. Con respecto al diezmo, hablamos de un compromiso que uno toma reconociendo que Dios es el Señor de la vida y de nuestros trabajos, entonces le damos a Dios, no es una obligación del pastor, no es una obligación de la iglesia, no es que alguien me pone un arma, un diácono me pone un arma para darme, no, 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 es una cuestión que uno entiende que Dios es el Señor y uno le puede dar, si quiere, el diez, el veinte, treinta o más a Dios. Pero si la persona con la que estás pensando formar una familia no le quiere dar dinero a Dios y es muy, ¿cómo se dice? Pacaño. Eso, tened cuidado porque eso también puede traer, de acuerdo a la escritura, consecuencias financieras. Uno sabe que mientras más fiel es a Dios, también la fidelidad se va a ver reflejada en buenos trabajos, en aumentos y en un montón de otros aspectos de bendición. La verdad es que uno realmente supone que si la persona es cristiana, diezma, ¿verdad? Bueno, lo supone. Uno lo supone, pero a veces no es el caso. No. Entonces es importante nosotros darle lo primero al Señor, o sea, siempre tener eso pendiente. Yo tengo que estar con alguien que diezme, porque yo también tengo ese principio de diezmar. O sea, yo no puedo, señores, miren, yugo desigual no es nada más estar con una persona, uno cristiano y uno impío. Eso no es nada más yugo desigual. El yugo desigual también pudiera ser estos temas que yo opino de una forma, tú opinas de otra forma y no podemos llegar a estar en armonía con lo que pensamos y con lo que decimos. Ya eso está desigual, ya va a haber problemas ahí. Porque si yo le doy prioridad al diezmo y tú no, y tú no estás acostumbrado al diezmo, tú no quieres dar diezmo, tú ni piensas en el diezmo. Le doy prioridad al diezmo. Entonces, vamos a tener problemas, señores. Entonces, es importante, por eso es muy importante esa pregunta. Muy importante. Me toca a mí la siguiente. Sí. Ajá, interesante. ¿Alguna vez la despidieron? ¿Querén Elizabeth Cueto Méndez? ¿Quieren saber la verdad? Me imagino que no. Bueno, la verdad es que sí, señora, a mí me despidieron de un trabajo. Adiós. Ya, lo dije. Pero ustedes saben por qué a mí me despidieron. O sea, fue como tan injusto. Porque realmente, lo voy a hacer cortico, yo trabajaba en un colegio y yo era la supervisora del nivel inicial y el nivel básico hasta sexto grado. Yo, o sea, en mi trabajo yo soy muy exigente. Muy, me gusta mucho el tema de la obediencia y de que se cumplan las normas y las reglas. Si hay un librito que dice que esto no se puede y que esto se puede y esto, yo quiero que eso se lleve a cabo. Entonces, el director me decidió despedirme. Dijo que era insostenible trabajar conmigo porque yo era demasiado recta. Yo cumplía demasiado la norma, que uno no puede cumplir tanto la norma y que uno tiene que ser más no sé qué. Y para mí eso fue como un shock porque yo dije, yo estoy haciendo mi trabajo súper bien. De hecho, los padres me estaban felicitando por ese trabajo que yo había hecho, por el trabajo que yo estaba haciendo. Las maestras también, que yo era su supervisora, ella estaba muy felices conmigo. Y el director realmente se sintió como aludido, como que él se sintió porque él también me dijo, no, pero si tú quieres, quédate como directora. Y yo me quedé como, no, yo vine a ayudarlo, yo vine a estar aquí de ayuda. Entonces, realmente sí me despidieron, pero también es muy importante hacer esta pregunta porque si es una persona que como que no te quiere decir por qué lo despidieron o como que realmente hizo algo indebido en el trabajo. En mi caso no fue que yo hice algo indebido, o sea, yo tengo mi conciencia tranquila, para nada, pero sí es muy importante hacer esa pregunta. Y si te han despedido varias veces, yo diría. Claro, apuntamos a eso, a que conozcas la vida porque estás planeando vivir con esa persona todos los años que te quedan por delante. Entonces, que no haya secretos, ¿sí? Pueden haberte despedido aún por una razón correcta, que te comportaste mal, pero lo lógico es que tu pareja lo sepa y que no seas una sorpresa, claro, y que se hablen temas así como, no, no, no quiero tocar este tema. Si vas a casarte con él o con ella, lo lógico es que sepas también a ella. Claro. A ver, ¿quién administraba las finanzas en tu hogar? Estamos con el tema de finanzas allá, señor. Ah, sí, pasamos. Bueno, pero necesito un break, acá, un break, un break, porque tenía un tema pendiente respecto a la amistad. Ay, sí. Nos ha quedado algo respecto a la amistad y quiero que miremos este pequeño gráfico, sí, es muy simple, se lo voy a ir explicando mientras lo estamos pasando y vamos a ver algo interesante. Ah, claro, tú tienes ahí la... Sí, voy a sacar esto y voy a poner esto aquí, ahí está. Muy bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado acerca de la amistad, nosotros en el noviazgo y también, si se puede o no, ser novios a lo largo de toda la vida? Fijémonos en esto, ¿no? El ideal, hablamos que algunas veces cuesta, pero es posible trabajar en eso. Se puede, señor. Este progreso, ¿sí? De primero somos conocidos, ¿sí? No somos amigos. Conozco a una persona del trabajo, en la universidad, en la iglesia, en el bar, donde sea, la encontré en el subte, primero me hago conocido, después voy al proceso de amigos, ¿sí? Amigos, sí, nada más que eso. Pero fíjense porque la línea roja va incrementándose. ¿Cuándo? En el proceso de novio se supone que esa amistad va increciendo, va subiendo, yo voy conociendo y entendiendo mucho más a la persona. No solo ser novio significa ir a tomar un helado, comer una pizza, ir al cine y besarte, besarte, besarte. Qué lindo, qué bueno eso. Pero no es solo eso, la idea es crecer el conocimiento hasta luego llegar a la época del matrimonio. Y fíjense cómo eso todavía sigue creciendo. Entonces, este ideal que entendemos y que sería sano que trates de proyectar en tu vida, es ir creciendo en la amistad. Y no es que, no, eras mi amiga, es mi amiga, pero alguna vez que nos casamos, ya no, no, yo ahora tengo mis otros amigos o mis otras amigas. Exacto. ¿De dónde? Claro. ¿Cómo puede ser que tengas una mujer, si sos hombre, una mujer que sea más amiga que tu esposa? No. Eso está mal. Claro, ese es el problema. Es un peligro. Es mi mejor amigo. Es inconsistente. O sea, no sería sano eso. Y de la misma manera ella, que me diga, no, mira, vos sos mi esposo, pero el mejor amigo es tal. Sí, está como raro. O sea, se supone que en el matrimonio somos los mejores amigas. Exactamente. Seguimos. Volvemos a nuestras preguntas, ¿verdad? Que está aquí. ¿Quién administraba las finanzas en tu hogar? Eso me tocaba a mí. Claro. ¿Por qué preguntamos esto? Porque tiene que ver con el concepto de nuestra casa, ¿sí? Nuestra casa, donde aprendimos. Recuerden que la primera socialización se hace en la casa. Como hablamos la semana pasada, hablamos del hogar inicial. Y ahí aprendimos muchas cosas. Entonces, uno va sacando conclusiones que la vida futura va a ser así. En mi caso, manejaba mamá. Pero pensemos, ¿no? La posible contradicción que pueda surgir. ¿Por qué? Vamos a poner una hipótesis. En mi casa la manejaba papá, entonces yo veo con el concepto machista, bien sudamericano, que la plata la maneja el hombre. Y punto. ¿Qué? Ahora bien, ella, mi novia, fue criada en una casa donde manejaba la plata, ¿a quién? La mamá. Y ahora, esa contradicción necesitamos hablarla antes de casarnos. Exacto. Antes de casarnos, porque vamos a manejar dinero. Y con fe, mucho dinero. Pero, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a manejar ese dinero? Sí, por eso es saber quién manejaba ese dinero, cómo se administraba ese dinero, ¿sí? Y eso te lleva a la próxima pregunta. La próxima es, ¿cómo crees? ¿Quién crees que administrará las finanzas en nuestro hogar? Claro, porque recuerden que de novio, señores, pues, miren, señores, ganando de novio, ¿cómo es muy fácil? Vamos a salir a comer, vamos a salir al cine, vamos a salir allí, pero una vez nos casamos, tenemos que tener una administración del dinero, de lo que entra, de lo que sale. Eso no es una cosa a lo loco, tenemos que administrar, tenemos que saber administrar, y Dios nos manda a que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Ahora bien, es bueno que hagamos esta pregunta para que una vez en el matrimonio no diga, no, porque no te lo dije, o yo no te lo dije, o tú no me lo dijiste, o eso no lo hablamos. Y esto es un tema que usted tiene que hablarlo en su noviazgo, hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando llegue el matrimonio ya va a estar todo claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién es que va a administrar las finanzas? Siempre hay alguien que la maneja mejor. En este caso, Raúl maneja mejor, usted entonces maneja la plata, como dice aquí, usted maneja el dinero. Pero es un acuerdo, ¿sí? Claro. No estamos obligados a repetir el modelo. En casa lo hacía tal, así que en la nueva lo hacemos tal. No, porque ella viene de una casa, yo de otra, y el concepto entonces es negociar y ver cuál de los dos es más prudente y sabe armar un presupuesto que es a lo que vamos a hablar hoy también. Lo que pasa es que también muchas veces como que la gente se ve, ¿cómo te digo? Se ve como que, ay no, es algo como muy machista. No, yo lo hago. A veces hay hombres que no reconocen que la mujer es, que la mujer con la que está es mejor administradora que él. Entonces él quiere llevar las riendas sí o sí. Claro, la mujer se termina sometiendo porque no hay de otra. Pero es bueno que el hombre, que nosotros recomienda, que nosotros reconozcamos, señores, quién es mejor en una situación. No es una competencia, pero realmente es bueno que uno reconozca quién es mejor administrador. Además, la Biblia menciona, Paula, en la Carta de los Corintios, dice, es conveniente, es prudente que el administrador se haya dado fiel. ¿Qué significa esto? Que uno de los dos puede llevar las finanzas, pero tiene que tener como un libro en blanco para que la persona pueda, un libro abierto para que la otra persona pueda saber. No, no decir, yo manejo las finanzas, pero vos no podés saber. ¿Cómo no podés saber? Si es el dinero, ahora vamos a ver eso. ¿Tuyo, mío o de ambos? Exacto. Y esta es una muy interesante pregunta. ¿Tú tienes una cuenta bancaria? O sea, preguntarle, no, no por la clave. O sea, tú le puedes preguntar a esa persona que te interesa, o ese novio, o esa novia, esa novia, perdón. ¿Tú tienes una cuenta bancaria? ¿Por qué? ¿Sabe manejar cuentas bancarias? ¿Sabe hacer depósitos? ¿Sabe arrendir cuentas? ¿Sabe de alguna manera administrar una tarjeta? Hay gente que es raro que no tengo una tarjeta. Hay gente que no sabe manejar tarjetas de crédito, que son peligrosos. Es un dinero que te regalaron. Son peligrosos con la tarjeta de crédito y que no discuten con su pareja, con su hombre o mujer, el matrimonio, acerca de si me puedo meter en esta cuenta o no. Y cuando llega el resumen, ¿en qué gastaste todo esto? Y no hablamos de esos gastos. Pero, ¿por qué? Si llevo una tarjeta bancaria, si tengo una cuenta bancaria, hipotéticamente no he quedado con saldo negativo, porque eso obviamente genera intereses, el perjuicio después del matrimonio de la persona o de proyectos financieros que tengamos en el banco. O si es un muchacho que dice, sí, yo no tengo una cuenta, yo tengo como cinco cuentas bancarias. ¿Qué? O sea, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa? Señores, ¿por qué? Recuerden que usted se va a involucrar con una persona, como usted se casa, usted se involucra en todos los sentidos de la palabra. Las deudas de esa persona o los problemas de esa persona pasan a ser lo suyo también. Entonces, ¿usted quiere tener problemas? ¿Usted quiere añadir a su vida, a su existencia, a deuda y conflicto de otra persona? No. Entonces, por eso es importante esta pregunta. La siguiente, ¿cómo disfrutas más? ¿Gastando o ahorrando? Yo diría que para mí hay un equilibrio. Ahí yo diría, yo disfruto ambas cosas. Disfruto, pero no tanto gastar, porque a veces la palabra gastar, a veces como que se utiliza cuando es algo hasta innecesario. ¿Tú me entiendes? Sí. Y a mí no me gusta comprar cosas innecesarias. O sea, a mí me gusta comprar cosas que realmente yo necesito. Y me gusta ahorrar también, no te voy a decir que soy la perfecta ahorradora, pero sí me gusta, o sea, en el sentido de que podamos trazarnos una meta. Ay, vamos a comprar tal cosa. Bueno, vamos a ahorrar. ¿Cuánto cuesta? Bueno, cuesta 10 mil pesos. Bueno, vamos a ahorrar de a poquito y vamos a hacerlo. A veces necesito como esa fuerza tuya, por ejemplo, que me dice esa constancia. Quieren, recuerda que tú estás ahorrando para eso. Ay, verdad, verdad, me tengo que mantener firme en esa meta. Pero realmente es bueno que la persona, que tú sepas eso de la persona, porque si es una persona que le encanta estar gastando y que le encanta estar pasando esa tarjeta y que cada vez que cobra, no bien cobró y ya debe todo. Entonces, señores, tenemos que tener ojo con ese hombre que usted está conociendo o con esa mujer. No bien ya cobró y ya debe los zapatos, la cartera y el pantalón. Entonces, señores, no. Hay un par de experiencias y una frase que me viene a la mente es que hay personas a las que el dinero les quema en las manos. O sea, que lo tiene que gastar inmediatamente. No pueden, no aguantan. Y sobre lo último que contaba, que en este momento hubo una familia. Hace muchos años la conocí que cobraban, por ejemplo, el 5, cobraban el 5, ¿no? Y la persona, no la verdad, la mujer, la persona que administraba el dinero en esa casa, le encantaba esos primeros días del mes comer afuera y gastar y pedir delivery y helado y pizza y empanadas y pa, 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 pa. Eso cobraba el 5. Alrededor del 15 o el 20 ya se iban quedando sin dinero. El 25 ya no tenía nada y tenía que pedir adelanto. O sea, tratar de conocer a la persona con la que vas a casarte porque vas a tener una familia con esa persona y saber si esa persona sabe y si no, buscar ayuda para armar un presupuesto, ¿sí? Que ahora hablamos de eso. Y más si vienen los hijos, señores, porque después vienen los hijos que hay que comprar panter como estamos nosotros ahora, que tenemos que comprar esto. Entonces, ¿tú te imaginas que no sean muy buenos administradores y que sea un desroche total a cada rato? No, señores, no. Así, ¿no? La siguiente. Si llegaran, si llegaran, si llegaran, perdón, si llegaran sorpresivamente, 100 mil pesos extra, o sea, de la nada. Digamos que de la nada llegaron, vino alguien y te dio 100 mil pesos. ¿Qué usted haría con ese dinero? Un televisor. No. ¿Qué sé yo? Es una pregunta muy personal. Porque, ¿en qué gastaría la persona que está soñando con formar una familia un dinero extra? Exacto. Si estás pensando en un matrimonio, tendríamos que pensar en algo que tenga que ver con el hogar, con la boda, por ejemplo, con la luna de miel, con el alquiler de la casa que vamos a tener, donde vamos a vivir, o con algunos electrodomésticos necesarios, urgentes, para la casa que vamos a establecer. Imagínate que son novios, ¿verdad? Somos novios, a ti te llega un dinero sorpresivamente de 100 mil pesos, y yo te digo, ay, ¿qué te hiciste con el dinero? Que no sé qué. Y tú me dijiste, tú me dices, no, yo me compré una televisión, me compré que no sé qué, todo. Me compré un teléfono. Me compré otro celular, y yo me quedo, pero ¿y entonces los proyectos que tenemos juntos? O sea, para casarnos. Recuerda, esta pregunta no se la puedes hacer planeada, tiene que ser espontánea. ¿Por qué? Porque esa persona, si está preparada mentalmente, te va a responder, no, mi amor, lo dejaré para el hogar. Exacto. Pero si lo agarrás en el aire, así que en un momento te va a decir, ay, yo compraría o me iría o gastaría, y ahí te va a hablar de sus prioridades, ¿sí? Esas prioridades que tiene en su corazón guardaditas y que si aparece algo extra, lo va a poner ahí. Exactamente. A ver, usted, caballero. La siguiente pregunta ya va a aparecer, y es, ¿estás de acuerdo con planificar un presupuesto familiar antes de casar? Imagínese esa pregunta, señores, y lo fuerte sería que yo te dijera, ¿y qué es un presupuesto? Ay, Dios amado. Estamos en el horno. No te les diga. Estamos en el horno, porque si yo le digo a Raúl, ¿y qué es un presupuesto? ¿y qué es eso? O sea, señores, es muy importante eso, y claro que sí que yo estoy de acuerdo en que planifiquemos un presupuesto, ¿por qué? Porque cuando, me gustó ahorita que estábamos hablando, señores, de este tema, porque Raúl y yo hablamos bastante, y cuando vamos a trabajar un tema, a nosotros nos gusta comentar, tú dijiste algo que me gustó, y es que el que está trabajando, o sea, el que no trabaja, quiere un iPhone. Sí. Y el que está trabajando, mejor se queda con lo que tiene, porque sabe lo que entra y lo que sale. Lo que cuesta. Y sabe lo que cuesta. Entonces, sabe mejor en qué invertir y qué es lo que va a hacer, porque tiene un control de lo que va llevando. El que no trabaja, que no hace nada, que no mueve nada, ni un palo, entonces, quiere, no, yo quiero esto, quiero lo otro. Sí, pero cuando tú estás trabajando, y cuando tú haces tu presupuesto, que dice, espérate, tengo que pagar luz, gas, agua, teléfono, celular, alquiler, alquiler, que no sé qué, que las expensas, que la que no sé cuánto. El diezmo. El diezmo. O sea, uno se hace más consciente, realmente, de los gastos y del dinero, y hay un mejor manejo. Entonces, es importante que desde novios, que ustedes hagan su presupuesto, hagan de las cosas, la lista de las cosas que ustedes tienen que pagar y que tienen que hacer. Hay un libro, ¿verdad? De hecho, y el título es eso, ¿no? ¿Dónde se fue el dinero? Nos gustó mucho este libro, leí algunas frases del libro del pastor, ¿él es pastor? Sí, González. Del pastor Daniel González, nosotros le vamos a poner ahí una fotito de ese libro. Y en YouTube le vamos a dejar una dirección donde pueden buscar información sobre esto. Sí, ese libro habla sobre el dinero y sobre dónde se fue el dinero, y te habla sobre el presupuesto. Y que cuando no tienes un presupuesto, no sabes en qué se te fue. Claro. Cuando es un presupuesto, tú sabes los gastos que vas a tener y sabes el ingreso que vas a tener. Entonces, en base a los ingresos y los egresos, te puede llegar a quedar, si eres buen administrador, un resto para proyectos, para sueños, o para ese teléfono que quieras comprarte. Pero si no hay un presupuesto, uno ni bien entra el dinero, lo empieza a desparramar, y cuando llega el fin de mes, la pregunta es el título del libro. ¿Dónde se fue el dinero? Entonces, muy importante, porque me gustó, con esta frasecita los dejo, ¿qué hay en el presupuesto? Recuerden que en el presupuesto tiene que haber el tema de los imprevistos, las cosas que sí ya están previstas, que son obvias que hay que pagarla. El tema del ahorro, entonces es muy importante, el tema del diezmo, las ofrendas. Entonces, me gustó, me gustó mucho el libro. Creo que es un libro pequeñito, pero realmente lo recomendamos. Queremos que ustedes puedan adquirirlo. Creo que está en PDF, me parece. Sí, también. En Facebook. Digo, en Google. Bueno, el dinero recibido, señores, miren, y esta pregunta... Es para agarrarse los pelos, esta, ¿eh? En serio. El dinero recibido será el tuyo, y el mío será, o el nuestro. O sea, ¿será tu dinero, mi dinero, o nuestro dinero? ¿Cómo va a ser eso? Hay varias personas que tienen el concepto de lo mío es mío, lo tuyo también es mío. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Quizás cuando uno está soltero, y es lógico esto, uno aprende a administrar su dinero, porque eso nos enseñan en nuestros hogares iniciales. Espero que te hayan enseñado así. Cuando trabajaste, empezaste a administrar tu dinero, y vos hacías lo que querías, porque era tu dinero y era soltero. Pero como vos te casás, entenderíamos nosotros que esta idea de diote serán una sola carne, podríamos también decir serán una sola billetera, serán un solo fondo común, porque los dos trabajamos. Ahora bien, algunas veces surge la crisis machista, que es yo trabajo, yo voy a laburar todo el día, ella se queda en casa. Es que ella también trabaja para que este matrimonio funcione, y el trabajo que hace ella en casa, con el hogar, con la ropa, la comida, y los niños, es tan importante como el que hace él o la que están afuera. Entonces, hay un matrimonio que es, mi dinero es mío, no te metas con esto, yo lo gasto como quiero. Pero si solo una sola carne, no sería conveniente también tener un solo fondo en común, y llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a gastarlo. Es mejor que sea nuestro dinero. Yo recuerdo un testimonio de una hermana, que ella dijo que, porque también Raúl se da este caso, que hay parejas en donde la mujer es cristiana y el hombre es lunesiano. Entonces, el hombre no quiere diezmar, porque él no tiene ese principio, o él no está de acuerdo con eso, pero la mujer sí lo da. La mujer siempre daba su diezmo, daba su diezmo, daba su diezmo. Resulta que el hombre se convirtió, bueno, aceptó al Señor de su corazón y todo, y adquirió también este principio y decía, no, vamos a dar el diezmo como familia. O sea, lo ideal es tú dar tu diezmo, dar su diezmo como familia. O sea, es que tú por un lado y yo por otro. Cuando ponemos nuestro sobre de diezmo, ponemos familia. Claro, o sea, las han puesto. O sea, Raúl y Querer como familia damos nuestro diezmo. Pero esto es para todos, cuidado, ¿sí? No, no, me cuesta entender, puede ser que lo hayas llevado así, que sea tu forma perfecta, pero pensemos que si somos una sola carne, somos un solo hogar, somos una familia, ¿cuál es el problema? Es ser también una sola finanzas, en ponernos de acuerdo, ¿sí? Y no es quien más gana es más importante, no, porque los dos aportamos al mismo fondo. Claro, porque también hay familias en donde la mujer gana más que el hombre, y por ahí el hombre se siente como incómodo, se siente mal, o el que gana más como que se siente con más derecho de dominar sobre el tema. En el mundo se acepta la idea, el que paga manda, o el que tiene más manda. ¿Creería que en una pareja cristiana eso no funciona así? No, eso no es de Dios, señores. Entonces, nuestra próxima question, nuestra próxima pregunta es, ¿cómo, no, ya yo la hice, te toca a ti? Sí, ¿cómo acostumbras a hacer tus compras? ¿Al contado o a crédito? Al contado. Yo diría que al contado, pero le digo una cosa, esta pregunta es muy importante, porque hay gente que viven pagando con esa tarjeta de crédito, que esa tarjeta de crédito bota chispa. Porque hay gente que cree que eso es como un dinero que te están regalando. Y no, y es bueno preguntarle, o sea, hacer esa pregunta, o simplemente ser sutil y mirar. Porque si vamos a un restaurante y yo veo que cada vez que vamos a un restaurante, cada vez que vamos al cine, cada vez que vamos a esto, tú estás pagando con la tarjeta de crédito, espérate, ¿qué pasa aquí? O sea, no hay un dinero que tú destinaste. Hay y cada vez más países que bancalizan todo el sueldo, y esto no está mal. O sea, todo tu dinero lo ponen en el banco y no estás con dinero cash en efectivo, y está bien usar una tarjeta. Pero no, no apuntamos a eso, sino es el hecho de, saco tres cuotas, saco cinco cuotas, saco diez cuotas, saco quince cuotas, y un error con la tarjeta de crédito que muchas familias tienen es la inocencia. Pienso yo, te pago el mínimo. Mirá, tenías que pagar diez mil, pero me dice la tarjeta que si pago quinientos está bien. Y uno hasta le puede decir, gracias a Dios, porque con quinientos se arreglé. No. El tema es que los nueve mil quinientos que no pagaste, adquieren intereses punitorios. Más la cuota del mes que viene, se te va a ir arriba de veinte mil pesos, y tampoco los vas a poder pagar, una vez más vas a decir, gracias a Dios por el pago mínimo, y vas a pagar mil, dos mil, y vas a terminar, para hacértela fácil, pagando por una tableta que podías pagarla en ochenta mil pesos, la tenés que pagar en ciento cincuenta mil. ¿Por qué? Por los intereses, 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 porque no sabe la persona comprar, y compra todo, todo a cuotas, y vive endeudado siempre, nunca termina siendo dueño de algo. Exacto, entonces por eso es, señores, que puede ser que este tema le parezca un poco como a los novios, como medio aburrido, porque realmente a veces los novios dicen, ay, no, no, vamos a hablar de este tema. ¿Por aquí de plata, de trabajo? ¿Por aquí vamos a hablar de trabajo y de finanza? Y que no, es que eso no, eso vamos a dejarlo a la gente mayor, a la gente no sé qué. Señores, no, no y no. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un matrimonio, cuando vamos a una casa, hay responsabilidades, hay cuentas que pagar, como dije la otra vez, con te amo, te amo, cuando no se va al supermercado, ni se hace una compra, ni se compra nada. Yo no voy a ir allá al supermercado y voy a decir, ay, yo amo mucho a mi esposo, ya de meneta compra. No, eso no es así. Hay que trabajar. A ver, ¿tienes deudas actualmente? Y esta es nuestra última pregunta. Bien, ¿por qué tenemos que preguntar esto? ¿Qué tal llevarte la sorpresa que la persona con la que estás planeando casarte, te casaste y aparece una deuda que nunca te había contado? Y no una pequeñita. De millones. Recuerdo que un hombre, y esto pasó hace pocos meses, un hombre de mucho dinero en el mundo, y esto le puedo pasar a un hombre como mujer, por favor, cuidado con esta historia. Este hombre de mucho dinero se casó, y cuando se casó, resulta ser que ella le empezó a pasar las facturas de todo lo que debía de antes, cuando estaba solterita, y se las empezó a mandar, y de repente el hombre, que llevaba una contabilidad muy minuciosa, notó que había gastos, 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 gastos. ¿Y de dónde sale todo esto? En la historia verídica se habían gastado más de 200 mil dólares en deudas, obviamente en el argentino, pues sin la fortuna, pero más de 200 mil dólares en deudas que él no tenía idea. ¿Y esto por qué? Porque en esa confianza, nunca le preguntó, ¿Tenés deudas? Y no está mal que las tengas, pero si vas a establecer, de nuevo, una relación con alguien, lo lógico es decir, si mirá, tengo una o dos deudas, o tres. Hoy a la mañana, justamente cuando orábamos con Keren, ¿Recordás? Estábamos orando a la mañana, y uno de mis temas de oración fue recordar eso. Y le decía, señor, gracias, porque cuando nos casamos, yo sabía exactamente las deudas que tenía ella, y las que yo había contraído antes de casarnos, y blanqueamos todo eso, lo pusimos en un papel, las listas, ¿Quién debe esto a tal tarjeta, a tal entidad, a tal hogar? Raúl debe todo esto, sí, y pusimos todo eso. Y pasaron pocos meses, menos de un año, y habíamos prácticamente cancelado todas las deudas. Y hoy, hoy, por Dios, gracias al Señor, no tenemos ninguna deuda. Y gloria a Dios, señores, ¿Por qué le decimos esto? Porque realmente, muchas veces, uno como, una como mujer, se pone en una relación con un hombre, que a lo mejor, tiene, como hablábamos de los trabajos, tiene trabajos, qué sé yo, clandestinos, o tiene un dinero, que tú no sabes, cómo fue que lo adquirió, y por eso, trabajo clandestino, a veces, tiene unas deudas grandísimas, y tú no sabes, que de una puede venir, uno de esta gente, que son, ¿Cómo que se llama? De estos fiscales, o de esta gente, que te aparecen en tu casa, diciendo, no, vinimos a buscar a fulano, porque no pagó, porque no, y tú te quedas, pero, ¿Cómo que no pagó? ¿Cómo? ¿Y qué fue lo que no pagó? Pero él a mí, nunca me habló de eso. Entonces, es importante, cuando tú te vas a involucrar, con una persona, no es tan solo, que tú te vas a involucrar, con su vida, como tal, ay, eres muy lindo, canta lindo, o hace esto lindo, no, tú también te vas a involucrar, con el dinero, de esa persona, y sus deudas, van a pasar a ser, las tuyas, tuyas también, entonces, no podemos evitar eso, y por eso, es tan importante, hacer estas preguntas. Bien, no sabemos, en los minutos que nos quedan, si hay alguna pregunta, que a usted se le ocurra, ¿Sí? Porque esto nos puede ser útil, es a nosotros también, ¿Sí? para compartirla con otros, para sumarla a nuestros materiales, ¿Hay alguna pregunta más, sobre trabajo, o sobre finanzas, que se te ocurra? Si estás ahora viendo en vivo, lo podés escribir, ya, escribanlo, escribanlo señores, si estás viendo nuestro material en YouTube, con un video, con un video ya subido, ahí, podés abajo, en comentarios, ponernos esa pregunta, que nos va a bendecir, y nos va a ayudar, recuerda, esta es una serie, de videos, sobre noviazgo, preguntas, antes de casarte, nos puedes encontrar, en nuestro canal de YouTube, llamado, ¿Sí? Sí, Second Chance Ministry, ustedes lo ponen a sí mismo, en YouTube, y le va a salir, me gustó, miren, este comentario, de Carlos Fernández, dice, sigo presupuestando, aún luego de 20 años de casado, abrazo pastor, muy lindo, y de mucha bendición, los dios que hace, gloria a Dios, excelente, miren, tiene 20 años de casado, y sigue haciendo su presupuesto, es que es necesario, señores, hay que hablar de trabajo, con la persona que nos vamos a casar, y hay que hablar de finanzas, recuerden, para no llevarnos sorpresas, lo que queremos es bendecir tu vida, y que tengas el matrimonio, más feliz del mundo, mejor que el nuestro, si es posible, o si es como, porque hay personas que tú dices, ay, pero realmente yo no sabía, tú te acuerdas, bueno, Raúl en su programa de los viernes, él trabaja con el tema de, entrevistando a mis ex, una de tus ex, digo, la chilena me parece, Nisi, que ella descubrió al final, que el novio que ella tenía, oh, sí, realmente era prácticamente, señores, una persona, que no, ella no esperaba que era, para no decir otra cosa, ¿verdad? Bien, si quiere ver, está el video de las entrevistas, Nisi Harlan, lo puede ver, y ella, y gloria a Dios por eso, que esa relación se terminó, ¿verdad? Pero ella se dio cuenta, y gracias a Dios que fue a tiempo, se dio cuenta de esa barbaridad, entonces, señores, por eso es importante, uno, saber estos temas, porque tú, tienes que saber, con quién tú te vas a involucrar, y si una persona, que tiene un dinero clandestino, en otro país, otra cuenta, tiene otro nombre, otra cosa, sí, señores, todo esto, miren, eso no nada más pasa, en la película, dice aquí, Rodemán Descuento, que es mi mami, mami, te amo mucho, te mando muchos besos, mami, 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 me agrada muchísimo, la sinceridad, al tratar los temas, bendiciones, amén, de alguna forma, lo que queremos es, ayudarte, para que te hagas las preguntas, y le hagas las preguntas, convenientes, sabemos que el tiempo de noves, es hermoso, para caminar, pasear, comer, salir, besarse, abrazarse, compartir, eso es hermoso, pero si pensás en casarte, hay cosas que necesitas saber, de la otra persona, y que la otra persona, también tiene que saber de ti, y algo importante, que antes de terminar el programa, que estábamos hablando, de las prioridades, que el tema de las estadísticas, que dice que el problema, uno de los problemas más grandes, en las parejas, señores, de los divorcios, de los problemas y todo, son, es el tema de las finanzas, pero también, ¿por qué? Porque puede ser que tú le estés dando prioridad, a una cosa que yo no considere, que sea prioridad, entonces, si tú tienes una prioridad, yo tengo otra prioridad, vamos a estar divididos, todo el tiempo, tenemos que estar, tenemos que siempre negociar, tratar de ver, bueno, qué es lo que realmente necesitamos, ahora como matrimonio, qué es lo que necesitamos como pareja, tenemos que invertir en qué, o sea, básicamente eso se hace con el presupuesto, cuando estamos armando, por ejemplo, en el presupuesto que llevamos nosotros, es el alquiler, el diezmo, los servicios, los teléfonos, las tarjetas, gastos extra, alimentos, y luego queda un margen de un dinero, que gracias a Dios queda como para decir, bueno, a ver, ¿en qué podríamos gastar esto que quedó? Y ahí es esa negociación, ¿sí? Cuando uno de los dos dice, bueno, compré lo que vos necesitás, ok, compré lo que vos necesitás al otro mes, al otro mes compré lo que vos necesitás, ¿y tú qué? Y estás cediendo, la otra persona, ay, qué dulce, cómo me ama, qué lindo, pero en un momento yo voy a cansar, ¿sí? Claro, o sea, en esa negociación es bueno, sí, podemos comprar esto que vos necesitás ahora este mes, y el mes que viene o al siguiente, vamos a comprar lo que yo también estoy necesitando, o quiero, que no es una urgencia. Tiene que haber un equilibrio, y como yo le digo a Raúl, bueno, la verdad es que a mí me encanta el maquillaje, yo soy del tipo de mujer que a mí me emociona comprar maquillaje, no es que me emocione comprar ropa, ni zapatos, ni carteras, nada de eso, a mí me encanta el maquillaje, ahora bien, yo estoy consciente que yo tengo mi bebé en mi panza, si Dios quiere, nace el viernes, y aunque a mí me falte que yo diga, ay, se me está acabando la base de maquillaje, yo sé que realmente tengo que ser consciente, y tener el sentido común que ahora lo más importante es mi asofía, es comprar pañales, para yo dar, como le dije a Raúl, 600 o 700, casi mil pesos, en comprar una base de maquillaje, yo prefiero comprarle tres paquetes de pan para mí a Sofía, y ya, o sea, para mí es muchísimo mejor, y realmente invierto mejor el dinero, bien, ¿entienden? no tengan vergüenza en hablar de finanzas, no tengan vergüenza en hablar del trabajo, exacto, te vas a casar con esas personas, van a vivir toda la vida juntos, van a formar una familia, exacto, primer tema que vimos en nuestro primer video, para que lo tengas presente, si no estás suscrito a nuestro canal, hay que suscribirse, ahí en YouTube, y darle a la campanita, el primer tema fue, personales, preguntas personales, el segundo fue, hogar inicial, y el tercero que nos tocó hoy, el tema, trabajo y, finanzas, no tengas miedo a hablarlo, sin tapujos, sin vergüenzas, hablen, porque se van a casar, y luego cuéntenos, cómo les fue, y hablen tranquilos señores, que es muy bueno, o sea, pidanle ayuda al Señor, siempre, para tener nada imposible, podemos hablar de ese tema tranquilamente, no hay alguna pregunta, así que escríbanlas, mándenos, porque nos puede ser útil, si se te ocurre una nueva, escríbanla, chao, nos vemos hasta el próximo martes, que Dios le bendiga, aleluya, nos vemos el martes, ah, y recorren mañana, el estudio bíblico, vemos el estudio bíblico mañana, de Primera de Corintios, el viernes, entrevistando a mis ex, y el domingo, a las 11 de la mañana, nuestra transmisión en vivo, que el Señor les bendiga, bendiciones.